Profecías de Santa Hildegarda Tomando a su cargo la causa de la justicia, el soberano juez castigará a los prevaricadores y, sobre todo, a los malos pastores de la Iglesia, permitiendo que se les despoje de sus bienes temporales antes de reducirlos por medio de las tribulaciones. Purificado por fin con tantas pruebas, cada orden eclesiástica y seglar recobrará su fervor y dignidad primera. Cuando se haya perdido enteramente el temor de Dios, guerras atroces y crueles se sucederán a porfía. Una multitud de personas serán por ellas inmoladas y muchas ciudades se convertirán en montones de ruinas. Así como el hombre gana por su fuerza sobre la debilidad de la mujer y el león supera a todos los animales del mismo modo, algunos hombres de una ferocidad sin igual, suscitados por la justicia divina, se burlarán del reposo de sus semejantes. Así ha sucedido desde el principio del mundo. El Señor volverá a poner en manos de nuestros enemigos la vara de hierro destinada a vengarlo cruelmente de nuestras iniquidades. Más cuando la sociedad haya sido purificada completamente por esta tribulación, fatigados los hombres por tantos horrores, volverán plenamente a la práctica de la justicia y se someterán finalmente a las leyes de la Iglesia, que nos hacen tan agradables a Dios con su santo temor. El consuelo sucederá a la desolación. Así como la ley nueva ha sucedido a la antigua ley, del mismo modo los días de salud harán olvidar por su prosperidad las angustias de la ruina. No siendo así, debiéndose prolongar impunemente la inconstancia y escándalos del mundo, se vería de tal manera oscurecida la verdad que llegarían a quebrantarse las torres de la catedral de Jerusalén y serían pisoteadas las instituciones de la Iglesia, como si ya no existiera Dios para los hombres. En aquel momento de renovación será restablecida la justicia y la paz por decretos tan nuevos y tan poco esperados que los pueblos llenos de admiración confesarán altamente que nada semejante se había visto hasta entonces. Esta paz del mundo de los últimos tiempos, figurada por la que precedió al primer advenimiento del Hijo de Dios, será no obstante contenida. La aproximación del último día impedirá a los hombres entregarse plenamente a las alegrías, pero se apresurarán a pedir al Dios omnipotente que lo llene de toda justicia en la fe católica. Los judíos se unirán a los cristianos reconociendo con alegría la venida de aquel que negaban hasta allí haber aparecido en este mundo. Esta paz llegará al colmo y hará que se perfeccione la paz figurativa que reinó en el primer advenimiento del Hijo de Dios. Entonces aparecerán santos dotados admirablemente del don de profecía, como fue anunciado en nombre del Altísimo por el profeta Isaías, capítulo 4, versículo 2. En aquel día será el pimpollo, el brote lleno de magnificencia, gloria y regocijo para aquellos de Israel que fueron salvados. En aquellos días la bendición del seno de una suavísima atmósfera se derramarán sobre la tierra, los más dulces rocíos, que la cubrirán de verdor y de frutos, porque los hombres se entregarán a todas las obras de justicia, mientras en los días precedentes, días tan desolados por la voz dura de los elementos desencadenados por los pecados de los hombres, habrán estado reducidos a la impotencia de producir nada de bueno. Los príncipes rivalizarán en celo con los pueblos en hacer reinar la ley de Dios por todas partes, el hierro no se empleará más que para cultivar la tierra y proveer a las necesidades de la vida, etc. Los herejes y los judíos no pondrán límites a sus transportes. En fin, exclamarán, ha llegado la hora de nuestra propia justificación, las ligaduras del error han caído a nuestros pies, hemos arrojado lejos la carga tan pesada y tan larga de la prevaricación. La muchedumbre de fieles se aumentará notablemente por el gran número de paganos atraídos por tanto esprendedor y abundancia. Después de su bautismo se darán a estos a los creyentes para anunciar a Cristo como en tiempo de los apóstoles. Dirigiéndose a los judíos y herejes todavía endurecidos les dirán, lo que vosotros llamáis gloria vendrá a ser vuestra muerte eterna, y aquel a quien honráis como vuestro jefe perecerá delante de vosotros por medio del más espantoso horror y el más peligroso para vosotros. En aquel día os rendiréis a nuestro llamamiento bajo los rayos de María, estrella del mar. SM Miracles, página 40, 43 Extraído de la Patronología de Migne y de la Vat Coricue Voice Prophetiques. SM Miracles, página 40, 43 SM Miracles, página 40, 43 7 15 15 15 16 16 18 Gracias por ver el video.